Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Te comparto cómo se bota un racimo en el campo de cultivo. Por acá tenemos un racimo que ya está a sazón. Lo vamos a botar en luna llena para que maduren todos de manera uniforme. Vamos a hacerle una lanza con machete a nuestra vara de esta forma. Ya le realizamos la lanza, lo vamos a botar. Cómo se bota, lo vamos a apoyar de esta forma, por acá. Procurándolo botar y no lastimar sus bananos. Luego jalaremos y seguiremos. Y seguiremos cuidando un poquito más. Ahora sí, vamos a jalar. Y ahí viene. Jalaremos despacito. Tratando de que no se nos vaya a lastimar el racimo. Muy fácil, amigas. Luego lo vamos a tomar por acá. Quitamos todas sus hojas. Y es algo muy fácil que se puede hacer. Cortamos. Cortamos. Y aquí tenemos nuestro racimo. Aquí está nuestro racimo. También les voy a compartir un truco que nosotros hacemos en nuestro campo de cultivo para que maduren a los tres días todos los bananos. Vamos a agregarle sal por acá. Pero antes vamos a terminar de limpiar. Vamos a retirar todas estas hojas. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Muy fácil de poder botar un racimo en el campo cuando están un poco altos. El truco para que maduren todos los bananos a los tres días es agregarle sal aquí, amigos. De esta forma. Y con esto logramos que maduren a los tres días, a los dos días todos los bananos. Para botar racimos de banano, plátano o cualquier variedad se hace en luna llena. Así es, mis amigos. Una manera muy fácil que ustedes pueden botar sus bananos sin lastimarlos para que maduren muy bien. Espero se hayan quedado hasta el final del video. Y siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba. A que compartan con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales. Y si por primera vez ves nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis. Ahí dice suscribirse en letras rojas. Y si deseas ver una próxima publicación de amor por el huerto, puedes activar la campanita de notificaciones para que seas notificado cuando subamos un próximo video. Así que déjame tus comentarios. Me gusta leer todos, toditos todos y cada comentario tiene una respuesta. Nos vemos en un próximo video. Y que Dios me los bendiga.